Reconocer que si no fueran por ustedes, pues bueno, todo lo que sucede en Tulum se quedaría nada más ahí, no lo conocieran como el día de hoy. Entonces, por esa misma razón, reconozco esa gran labor que ustedes hacen. Y bueno, como presidente municipal, tuvimos la responsabilidad de trabajar y convivir con ustedes. Pues bueno, también hoy, aunque ya no lo sea, pero no se nos olvidó que hay que convivir y festejar y reconocer ese trabajo que ustedes hacen. Yo sé que tal vez el día exacto no sea hoy, pero teníamos que ser respetuosos de lo que hagan las autoridades y posteriormente hacer un pequeño convivio con ustedes. Y bueno, reconocer también, como siempre, la unión de este equipo, como lo han mencionado, como lo mencionó Ricardo. Si ustedes se dan cuenta, Don Icasio, David, Cobos, Pablo, Sergio, todos los que están aquí en este equipo, que para mí son gente muy importante, que ha sido parte del pilar que nos ha sostenido como equipo, como grupo político y como cualquier equipo de trabajo. Vale la pena decirles que en su trabajo y cada quien en su encomienda, porque bueno, podemos ver que tenemos dos regidores aquí acompañándonos, David en la representación del gobernador. Bueno, todos aquellos que tienen una responsabilidad, pues que la sigan cumpliendo con el respeto que se debe hacia los medios. Y bueno, también cumplir con esa labor que se les haya encomendado y mantener siempre esa comunicación. Yo la verdad que les agradezco que hayan acudido a esta invitación. De verdad que para nosotros es un privilegio saber que aquí estamos un ratito, nos tomamos la libertad también. Pues de, aparte del de hacer un pequeño desayuno, convivir sanamente y bueno, pues también conseguir algunos pequeños regalitos ahí para que sean entregados el día de hoy. Yo la verdad que espero que se sientan contentos, cómodos. Aquí un gran amigo, don Santiago, nos prestó el espacio. Y bueno, pues también a su nombre de él, de verdad que se lo agradezco y les agradezco a ustedes su presencia. Felicidades por el día de la libre expresión. Sé que ustedes están haciendo su trabajo, estar aquí en su responsabilidad y en los diferentes medios, tanto escritos como televisivos y en la radio igual. Muchísimas gracias. Felicito también a todos los compañeros que nos acompañan y están aquí hoy con nosotros para convivir. De verdad que una vez más le reiteramos esa confianza, le reiteramos el compromiso de trabajo y respeto hacia ustedes. Muchas gracias y de verdad espero que la pasen bien hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.